hola que tal aquí os vengo a hablar sobre el lanzamiento que ya está confirmado de battlefield 3 el dlc armón es que está confirmado ya las fechas y el precio para playstation 3 se lanzará el día 4 de septiembre de forma gratuita para los miembros premium el día 18 del mismo mes saldrá para los que no son premium y le costará 14 con 99 dólares para x vos saldrá el día 11 de septiembre y saldrá de modo libre para poderlo comprar cualquiera que no te ha dado cuenta premium el día 25 de septiembre y creo que valdrá que eso no tiene pero el otro valía 1200 microsoft point pues te valdrá igual el armón skin traerá 20 desbloqueables entre que habrá todoterreno y artillería móvil se podrán desbloquear nuevos vehículos no cuatro mapas nuevos que entre ellos estará el más grande de la historia de battlefield y habrá un modo nuevo de juego que se llamará superioridad tanque que claro si son mapas grandes casi seguro será sobre todo de tanca y de cosas de estas pues nada más ya sabéis el día 4 de septiembre para los premium de de playstation 3 y el día 11 de septiembre para los premium de xbox 360 y luego para pc 3 el día 18 para comprarlo libre y el día 25 para los de equipo pues nada más venga hasta luego